Y la verdad que nos estamos abasteciendo para poder alasajar a todos en estas fiestas. Estamos preparándonos con una amplia variedad de quesos y fiambres. Y bueno, y proponiendo las tablitas de picadas, de quesos, de diferentes quesos saborizados, distintos fiambres. También estamos tomando pedido de todo lo que es sándwiches de migas. Y bueno, con muchas propuestas, adaptándonos también a lo que es la situación económica de cada uno. Para tener un lindo presente y realmente accesible. Exacto. Por ahí la familia piensa, o algunas mujeres, en no cocinar. En poder tener algo práctico, que lleve poco en la cocina. Ya la gente, el cliente se acerca a preguntar. ¿Pueden encargar con anticipación lo que desean adquirir y comer en esa fecha? Sí, sí. Muchos me van preguntando, sí, exactamente. Y bueno, nosotros les vamos proponiendo lo que son las tarteletitas rellenas, que pueden hacer, que también pueden encargar ustedes, rellenarlas. Todos los quesos piononos, tanto dulce como agridulce. Y bueno, vendemos el pan de miga y ya también lo que es los sándwiches armados. Exacto. ¿Y qué es lo que más sale? ¿El queso y los fiambres? Sí, eso es lo que más sale. Los quesos saborizados, que a la gente le genera mucha intriga. Son los vedettes de este lugar, así que nos acercan mucho por eso, porque tenemos una variedad desde Córdoba, de acá de la zona, de todos lados. Tenemos una gran variedad de quesos que por ahí muchos no lo conocen, como nosotros que estamos ahora incursionando este rubro. Entonces, vamos trayendo y la gente sí se acerca a conocerlos. Contame un poco de los sabores, porque realmente hay una variedad impresionante. Sí, la verdad que tenemos muchos sabores. Tenemos con nueces, con ají. Esos fueron los últimos que entraron. Después tenemos el que más llama la atención, es el queso verde, que es al pesto, tiene albaca y ajo. Después uno naranja, que es marmolado, que tiene pimentón ahumado. Después uno un queso agridulce, que tiene naranjas glaseadas. Y bueno, no. Después tenemos con tomillo, con ají, con sésamo, con jengibre, con pimienta y ajo ahumado. La verdad que por ahí muchos tienen ese miedo de decir, bueno, de gastar y de que no le guste. Y la verdad que no. Que son quesos que están en la medida justa de los ingredientes. Entonces es algo sabroso, no es invasivo ni nada por el estilo. Exacto. Los invitamos a que se animen a conocerlos, ¿no? Y bueno, y una variedad de productos envasados y sueltos también, ¿no? Que, bueno, que se pueden encontrar también aquí. Claro. Tenemos todo lo que es masitas sueltas y todo lo que son snacks. Chisitos, papitas, palitos, maní, con cáscara, sin cáscara, con piel, con masa. Tenemos una variedad para todos los gustos, ¿no? Exacto. Y vemos también que la propuesta de todo lo que es suelto, frutas, semillas para preparar el pan dulce, los budines. Esto también lo pueden encontrar. Sí, todo lo que es para el pan dulce tenemos, pan dulces y budines, tenemos lo que es nueces, el mix de pan dulce, almendras, bueno, tenemos la levadura y las harinas. Tenemos harina integral para aquellos que están por ese lado, frutas abrillantadas, pasas de uvas, ciruelas sin carozo, para todos, todos los gustos. Todo se puede encontrar acá, ya sea para lo dulce que preparemos en la mesa y también para los salados. Para los salados, exacto. Todo suelto y, bueno, cada cual compra a su medida. Seguro. Nada excesivo para que no sobre y no gastar de más, ¿no es cierto? Belén, contanos con cuánto tiempo de anticipación tienen que hacer los pedidos, en el caso que quieran los sándwiches o la tabla. ¿Cómo van a estar trabajando en esos días previos a lo que es tanto Navidad como Año Nuevo? Y vamos a estar trabajando hasta las 7 de la tarde, tanto para Navidad como Año Nuevo. Así que, y pedimos uno, dos días como mucho de anticipación en los pedidos para, obviamente, una clara organización y poder cumplir con todos. Así que, bien. Los esperamos en San Martín 574 en San Carlos Sur. Gracias. Gracias.